Con la siguiente mesa, es una mesa muy interesante, que va a estar integrada, presidida por José Pérez García, que es director general de Ametik. Va a contar con Isabel Zárate de IBM, con Gregorio Rite de Informática del Corte Inglés y con César Martín de SAT, a los cuales invito a que vayan subiendo a la mesa. Solo presentar al director y moderador, que es José Pérez. Es director general de Ametik, licenciado en Derecho, diplomado en Derecho Comunitario por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid, también diplomado en Asociación de Empresas y diplomado en Administración de Empresas por el IES Universidad de Navarra. Como director general de Ametik y, anteriormente, de Asimelec, ha gestionado diferentes problemas a los que se ha enfrentado el sector, destacando entre ellos por su importancia, muy conocido por todos, que es el canon digital. Al mismo tiempo, es presidente de las fundaciones medioambientales ligadas con la asociación como Ecopilas y Tragamóvil y director general de las fundaciones ECOFIMATICA y ECOASIMELEC. Ha sido profesor de Derecho de las Telecomunicaciones en el Máster de Informática y Derecho de la Facultad de Derecho de Madrid. Todos ustedes tenemos esta mesa de expertos que, como decía, preside y modera José Pérez García. Gracias. Muy bien, José Luis. Muchísimas gracias. Y la verdad es que, con el panorama general que Ignacio Vigarraza nos ha descrito, la verdad nos ha puesto, como se dice en términos, tener un sector en suerte. Yo creo que la estructura de la jornada hoy nos permite, ahora mismo, profundizar en algunas de las áreas que Ignacio ha citado y que ha descrito como visión global de todo el fenómeno de Cloud Computing. Yo la verdad es que no podía dejar de pensar cuando hace un año aproximadamente organizamos un desayuno de trabajo en la anterior ASIMELEC sobre Cloud Computing y todavía la pregunta que subyacía en aquel momento era si realmente nos encontramos ante una nueva mera concepción terminológica, en la cual los expertos en marketing habían sido capaces de crear un concepto realmente ingenioso o si realmente nos encontramos ante un auténtico cambio de mentalidad tanto en las soluciones para las empresas como para los usuarios. Yo recuerdo que hace un año todavía la expresión, esto es una moda pasajera o estamos realmente ante un fenómeno de entidad. Yo creo que la existencia, no ya de esta jornada, que evidentemente es un hito más dentro de lo mucho que está hablando este tema, como la presencia constante de Cloud Computing hace que esa pregunta hoy, a pesar del escaso tiempo transcurrido, apenas tenga sentido. Yo ayer mirando unas notas, preparando un poco el entorno de la jornada de hoy, leía un informe de la Fundación Ideas en la cual situaba que en el periodo 2010-2015 el Cloud Computing creería en la Unión Europea más de dos millones y medio de puestos de trabajo y concretamente especificaba para España la creación en ese periodo de cinco años de 400.000 puestos de trabajo como creación directa de la introducción del Cloud Computing dentro de las empresas, de los usuarios, etc. No sé si el cálculo es un poco optimista, un poco exagerado, sobre todo en el entorno en que hoy en día nos estamos moviendo, pero no cabe duda que la presencia de esta nueva modalidad de tecnología es algo fundamental. Dicho esto, y en la estructura que hemos planteado en la jornada, como apuntaba antes, la segunda parte será más bien, yo diría, soluciones, más bien, hablamos en términos de ofertas de soluciones concretas y el nuevo papel que el operador y los tíos están llevando a cabo, el cambio que está produciendo todo el Cloud Computing, y ahora aquí lo que vamos a hacer es de tecnología y de servicio, vamos a hablar un poco de infraestructuras. Me acompañan tres ponentes en la mesa, los cuales en seguida le voy a dar la palabra, porque como antes decía José Luis al principio, la palabra decía, ellos son los que saben, pues bien, ellos son los que saben muchísimo más que yo, que me limito a ser un mero coordinador de esta mesa, y no quiero absorber muchísimo menos más comentarios, simplemente hacer esta brevísima introducción para dar la palabra a ellos. Y en el contexto que José Luis nos comentaba, es decir, yo les invito a que estemos atentos y a que con la estructura de diálogo y de preguntas, pues enriquezcamos todos la materia, tanto lo que ellos nos digan, como las aportaciones que de la sala se puedan realizar. Dicho esta breve introducción, dicho en alguna medida la metodología que pretendemos dar a esta mesa redonda, pues ya voy a pasar directamente al primer ponente, la palabra, que es a César Martín, a quien realiza una breve presentación, desempeña actualmente en la tarea de responsable de la plataforma SAP New Weaver dentro del área de soluciones de SAP España, tiene una amplia experiencia tanto en el área de soluciones a nivel comercial como en el área de consultoría tecnológica de SAP, habiendo desempeñado funciones de jefe de proyecto y consultor experto en tecnología SAP en varias ventas importantes. Ha publicado el libro sobre tecnología web, sistema Linux, ya lo ha colaborado en otros libros y artículos sobre tecnología SAP. Yo le invito a César Martín a que tome la palabra y luego le daré a los demás ponentes y al final, pues ya haremos de todos, entre las ideas vertidas por los tres ponentes, pues haremos el diálogo final y los comentarios de conclusiones. César, cuando quieras. Buenos días. Quería empezar dando las gracias principalmente al grupo TPI y al resto de organizadores por invitar a mi empresa a estar presente en esta jornada. Bueno, como sabéis, y se ha venido hablando ya desde esta mañana, el cloud pasa de ser una nube pasajera a ser una nube persistente con amenaza de tormenta. Bueno, no sabemos dónde va a llegar, lo cierto es que cambia bastante el paradigma de cómo planteamos las cosas. Y eso tiene una repercusión importante en una empresa como es la mía, como SAP. Bueno, sabéis que SAP somos la empresa líder, o la empresa de referencia en lo que se entiende como aplicaciones de gestión, principalmente en la gran empresa. Y obviamente nuestra empresa se ha basado, sobre todo, por el pilar de algo completamente distinto al cloud. Es decir, SAP es quizá el mejor ejemplo de empresa o de software on-premise, o de software por el que, digamos, existen muchos departamentos de tecnología, o departamentos de IT en las empresas. Entonces, para SAP el cambio en cloud evidentemente no es ni mucho menos una broma. Hay una serie de factores que inciden en cómo poco a poco, digamos, hasta SAP entiende que la evolución hasta el cloud computing es necesaria. Quiero recordar un poco la definición que daba Ignacio en el sentido de que la nube es, o el cloud computing, es la puesta a disposición de una serie de recursos de computación. Lo que cambia, digamos, mucho el paradigma en cómo planteamos cuál es nuestra gestión de IT. En este sentido, bueno, SAP obviamente tiene una estrategia y una línea de productos, principalmente la línea tradicional, lo que nosotros denominamos el on-premise, o productos que requieren de la instalación o de la gestión de sistemas en la infraestructura normal, en el corriente que tenemos la tecnología. Pero tenemos una línea abierta de software on-demand, on-demand es, digamos, cómo titulamos nosotros el concepto del software as a service. Y aquí se apestando, digamos, pasos bastante importantes en lo que sería, en principio, la puesta a disposición de cierto tipo de software disponible en un modelo de on-demand, de software as a service. Aquí solo quiero mencionar un poco de pasada el software importante como el Carbon Impact, un software importante para el área de sostenibilidad en la empresa. StreamWork, que es un software para colaboración, el trabajo en equipo, recursos humanos on-demand, sales on-demand, bueno, una serie de líneas de producto que ya las ofrece SAP como productos en software as a service. La estrategia a medio o largo plazo de SAP obviamente pasa por el cambio o la combinación de lo que sería la infraestructura tradicional nuestra de plataforma on-premise y para lo que sería lo que llamamos las aplicaciones de RP, las aplicaciones de gestión en la empresa, con, digamos, la evolución de un producto denominado Business by Design, que ya está disponible en varios países, no en España, en España no estará disponible hasta antes del año que viene, pero ya está disponible en varios países y ya hay más de 500 clientes empleando Business by Design, que será el salto siguiente al plantearse tener un RP completo en tecnologías software as a service. Aquí se plantean una serie de retos importantes. Uno de ellos es el romper esa capacidad limitada de personalización o de configuración que se entiende en las aplicaciones que están expuestas o que se venden en software as a service. Es decir, el pensar que la aplicación de software as a service, la aplicación que trabajamos en la nube como un servicio, es una aplicación limitada, una aplicación que solo tiene unas capacidades mínimas de personalización o configuración y convertir realmente una plataforma de software as a service o de software on demand también en una plataforma de desarrollo que permita ampliación, permita el trabajo a partners, lo que sería trabajar en la infraestructura de la nube para que las propias herramientas de software as a service tengan la capacidad de ser ampliadas por software hechos por partners y por software obviamente hecho o ampliado por el propio cliente. Y esto sin menosprecio de lo que es la capacidad también de integración a nivel de lo que sería servicios o lo que sea para permitir la integración de esa plataforma o de ese software vendido como servicio con sistemas legacy o sistemas que tengamos on-premise o otro tipo de sistemas externos. Se puede esperar que la evolución un poco de SAP en cuanto a un software como servicio vaya en esta línea y sea muy potente en esta capacidad concreta de lo que sería personalización, ampliación. El tercer pilar de la estrategia de SAP es lo que denominamos on-device, que es la ampliación al acceso a la información no solo por el PC tradicional, convertido hoy en día ya en el laptop, sino también en lo que es el acceso a la información desde el dispositivo y no solo el dispositivo móvil, es decir, lo que son ahora las tabletas o los teléfonos móviles, sino la gran cantidad de dispositivos varios que necesitarán un subconjunto de la información, bueno, es que sería importante acceder a un conjunto concreto de la información y que son dispositivos que se van a ir conectando paulatinamente también a la red en el momento en que se cambien o se decida por fin ampliar los protocolos de comunicación, lo que se denomina la Internet de las cosas. Bueno, en este sentido, obviamente, no me quiero centrar en la parte del software as a service y en demand, sino me voy a centrar en lo que es la evolución técnica, que yo creo que es un poco lo que ahora mismo importa a la mayor parte de los clientes de SAP, corroborado por el estudio que ha presentado Ignacio antes, en el que se estima que el 100% de las personas consultadas en este estudio todavía preferían mantener el software on-premise, el hardware, toda la infraestructura directamente controlada por nuestro equipo interno de IT. Y solamente se hablaba de un 30% de clientes que están considerando el aceptar algún tipo de combinación o de uso de infraestructura o de software en nube. Y obviamente en SAP este resultado favorece lo que es la idea de SAP, SAP sigue siendo principalmente un software on-premise, pero yo pienso que estos resultados que ha presentado Ignacio son temporales. El hecho de ir poco a poco adaptando, rompiendo las barreras a la adopción de tecnologías en la nube va a ir reduciendo quizás el 100%, y yo no sé en cuánto tiempo, luego hablaremos, luego hablaremos en la presentación de Gartner, y en el siguiente debate se va a comentar cuáles son esas barreras. Yo entiendo que dentro de unos años quizás no hablemos de ese 100% prefiero mi instalación on-premise, igual estaremos hablando de que a lo mejor es un 30% solo el que se sigue cerrando con una instalación on-premise. Y para esto hay muchos factores, no solo las barreras que ahora mismo hay, sino a veces hasta el propio factor económico o el factor del simple coste de mantenimiento de la infraestructura de hardware. En ese sentido, SAP está planteando, y esto es algo que está haciéndose con inmediatez, y que está presente en lo que es la evolución de todo el software de SAP, el trabajar y el plantear como que la solución a corto plazo va a pasar por lo que se denomina una nube híbrida. ¿Qué significa este concepto de nubes híbridas, nubes privadas? Yo recuerdo un evento sobre Cloud Computing de hace unos meses, en el que había gente que partía de un extremo totalmente radical y rompedor, que quizás tengan posiblemente razón desde su punto de vista, que serían lo que son las empresas que han nacido y han crecido en la nube, las que han hecho la nube, que no son prácticamente las que estamos aquí, nosotros somos empresas que estamos adoptando la nube, pero la nube ha venido hecha por empresas como Amazon, como Google, que realmente han construido toda una infraestructura en nube, y de ellos hay que aprender muchas cosas. Ya estamos empezando a adoptar, y es algo común, el concepto de virtualización para lo que es la gestión de nuestro hardware, de los recursos de nuestro hardware dentro de nuestra propia infraestructura. Esto ya ha dado un cambio importante, ya supone el poder utilizar, o menos acercarnos a poder utilizar la capacidad instalada, sin tener que saber que tenemos capacidad sobrante que nunca podemos utilizar. La virtualización ya nos da un pequeño acceso a eso, ya podemos pasar de que a lo mejor solo utilizamos el 30% de nuestra capacidad instalada, y ahora sabemos que a lo mejor llegamos al 80% de nuestra capacidad instalada. Este concepto es el inicio de lo que se ha dado en llamar la nube privada, es decir, utilizar lo que se ha aprendido de la verdadera nube, de la nube pública, para mejorar la gestión de nuestra infraestructura de IT, y eso es la nube privada. Y ese es un paso muy importante, es el primer paso que todos estamos dando, es nuestra gestión de IT, es decir, cómo gestionamos nuestra propia infraestructura como si fuese una nube. Entonces, en este sentido, y esta evolución es evidente, porque yo creo que todos los que estáis aquí presentes, es posible que al menos el paso a la virtualización ya lo hayáis dado. En este sentido, SAP está buscando cuál es la mejor ubicación y la forma, y cuáles son las carencias que ahora mismo se tienen en este uso, en primer lugar, de la nube privada. Y el siguiente salto sería el salto a la nube híbrida, es decir, ya manejamos nuestra propia infraestructura como una nube, esa es la nube privada, vamos a mezclar y vamos a poder combinar, según necesidad de recursos o según tipo de aplicación, como ha contado antes Ignacio, empezar a utilizar la nube pública. Tenemos necesidad de contratar más capacidad de proceso de la nube pública, poder desplegar nuestra nube de aplicación de nuestra infraestructura en la nube pública. En esta línea, SAP también ha cerrado una serie de acuerdos con proveedores de nube pública, en concreto con Amazon Web Services y Microsoft Azure, para que sean los primeros proveedores para poder desplegar aplicaciones SAP completamente en una infraestructura de nube pública. Y para esto también se ha iniciado el proceso de certificación de todas las aplicaciones SAP para poder funcionar en un entorno completo de nube pública. Esto no solo ampliaría la opción que estoy comentando de la nube híbrida, sino también ampliaría la posibilidad de poder plantear una infraestructura SAP íntegramente en un entorno de nube pública, totalmente validado y dentro de lo que sería la línea de soporte de SAP. Bueno, quiero cerrar también un poco la presentación con lo que sería la posible evolución, quizá a largo plazo, porque lo que digo aquí tampoco es algo comprometedor, en parte de lo que sería la mezcla también, ya no solo a nivel de la parte de infraestructura, sino a nivel de software. Y también en ese sentido la idea de SAP es que el software futuro de SAP también funcione en un mecanismo híbrido, es decir, estemos hablando de un software as a service cuya parte de infraestructura pueda estar mezclada también en parte pública y en parte privada, y en ese sentido se esperaría también una evolución de todo lo que se ha aprendido a la hora de desarrollo de software en cuanto a rendimiento, en cuanto a capacidades de ejecución distribuida, que también se podría aprovechar, y de hecho va a ser también la base tecnológica que se va a aprovechar para el despliegue del software sobre infraestructuras privadas, sobre nuestro propio on-premise. Bueno, pues con esto sería la introducción. Como sabéis, bueno, ahora que mis compañeros iniciarán su presentación correspondiente, iniciaremos poco de tertulia y estamos aquí disponibles para las preguntas que considereis necesarias. Gracias. Gracias. Muy bien, César. Muchísimas gracias por darnos esta visión de tecnología desde la perspectiva de SAP y, por supuesto, luego en el coloquio habrá oportunidad de profundizar en algunos de los temas o de los datos que nos has aportado. Bien, ya voy a presentar a continuación a Isabel Zarate, concretamente, que es la que nos va a continuación a dirigir, bueno, a quien le voy a plantear una serie de cuestiones para que nos dé su visión o la visión desde IBM de lo que estamos hablando, de la tecnología, los servicios de cloud computing. Isabel Zarate es licenciada en Ciencias Exactas y lleva trabajando en IBM desde 1997, donde, pues, podemos destacar los dos primeros años como técnico de sistemas en el departamento de Oursourcing y en la unidad de hardware. En 1999 pasó a la unidad de ventas, estando en diferentes puestos durante 10 años. En febrero de 2009 fue nombrada directora técnica de SystemX, servidores Inter, para la región, de estas zonas, SPGI, España, Portugal, Grecia e Israel. Desde febrero de 2011 es directora de iniciativas de crecimiento en SPGI en la División de Sistemas y es responsable del negocio de STG en estas iniciativas. Bien, yo con una conversación previa que tuvimos para preparar esta jornada con alguno de los ponentes, optamos por la fórmula, aunque le invito a Isabel, evidentemente, que con toda libertad haga la introducción que quiera, comente lo que ella crea oportuna, ¿no?, dentro de este entorno tan abierto que estamos teniendo en esta mesa redonda, aunque pretendemos darle a la jornada de hoy. Pero sí que pensamos que una fórmula de introducir los temas era con planteamiento de algunas cuestiones concretas que estimulasen tanto la aportación de los ponentes como la participación de las agraciones. En ese entorno, te planteo las cuestiones, o si quieres hacer una introducción, como tú digas, yo he captado, vamos, en este entorno, la cuestión que te quería plantear es, desde la perspectiva de IBM, ¿qué es lo que IBM considera básico para que la adopción del Clause hagas una base realmente robusta, una base estable? Muchas gracias. Lo primero, buenos días a todo el mundo, muchas gracias por la oportunidad de que estemos aquí, por vuestra asistencia y, sobre todo, gracias a los organizadores. Respecto a la pregunta, ¿qué es clave? Para que no os equivoquéis, para que no nos equivoquemos nosotros, pues lo primero que pensamos es los retos que tenéis ahora los responsables de informática. A día de hoy, el reto de un CIO, el reto de responsable del TEI, es el mismo que el que tiene cualquier líder empresarial en la industria, cualquier responsable en un gobierno, es seguir siendo muy competitivo y seguir siempre trabajando y superar todos los objetivos que tengan de negocio o de cualquier tipo. Para esto, cuando lo llevas al TEI, te das cuenta que, algo que ya se lleva hablando desde hace mucho tiempo, pero es fundamental la alineación del TEI con ese modelo de negocio que tenga la empresa. Hay que conseguir controlar los gastos, pero que no se nos olvide que tenemos que ser, TEI tiene que ser el motor de innovación en el negocio. Cuando analizas control de gastos, motor de innovación, rapidez, esto es cloud. Estos, al final, son los principios en los que hemos creado el cloud. Como consecuencia de esta necesidad que tenéis los CIOs, ha ido creciendo el interés en cloud. Cloud no es ya solamente teoría, no es algo que queremos hacer. Cloud es una realidad, es un interés, cada vez ha ido creciendo, en el último año lo hemos ido constatando, bien sea por las conversaciones que hemos tenido con vosotros. Por poner un ejemplo, hace unos días IBM hizo público el resultado del CIO Study de este año. Para aquellos que no lo sepáis, el CIO Study es la recopilación de información de conversaciones llevadas a cabo con más de 3.000 CIOs en todo el mundo. Realmente ahí lo que queremos es ver la sensibilidad de los responsables de informática a día de hoy. ¿Qué temas les preocupan? Uno de los temas que ha subido más en lo que respecta al interés, y en concreto era la parte de qué consideráis que hay que hacer para mejorar la competitividad de la empresa, ha sido cloud computing. En el año 2009 el 45% de los CIOs decíais, esto es importante, ahora superamos el 60%. O sea, por una parte es una realidad que os preocupa, por otra parte vamos teniendo cada vez más trabajo con vosotros. Ayer hicimos pública una grandísima referencia que hemos firmado ahora con Audi, que es la implantación de su SAP en un modelo cloud, un acuerdo de colaboración que vamos a llevar entre las dos empresas. O sea, vamos viendo, ya no es una realidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Aprender. O sea, durante este último año hemos aprendido, hemos aprendido cosas muy buenas, hemos visto cómo mejorar nuestra oferta, pero también hemos visto posibles problemáticas. Y hemos visto que una adopción de un modelo cloud puede ser disruptivo dentro de lo que es el negocio de TI, que nos gusta así llamar, si no se acota y si no se trabaja con una base de una arquitectura. O sea, os pedimos, os rogamos que cuando vosotros decidáis, y por esto es la contestación a la pregunta, con quien empiezo a trabajar en cloud, este proveedor tiene que tener una arquitectura de referencia sólida. Da igual el alcance que le queréis dar a vuestro proyecto, da igual el estado de madurez en el que os encontréis ya, o sea, si queréis ir de muy arriba un pasito más o si queréis empezar desde el principio. El proyecto cloud tiene que poder verse desde la totalidad. O sea, es nuestra recomendación que sea un proveedor con una arquitectura muy probada. Durante los primeros pasos del cloud se hablaban de falsas expectativas. Se hablaba que si iban a tener que surgir nuevas tecnologías para poder soportar este modelo cloud, que si se crearían nuevos estándares, que esto va a implicar tal complejidad que los fabricantes tendríamos que sacar soluciones todo en uno para poder ocultar lo que había por detrás. Esto es falso. O sea, al final ya tenemos experiencia como para decir que no es así. Lo importante es tener una visión completa y no equivocarnos. ¿Cómo lo hemos hecho en IBM? Pues nosotros para desarrollar nuestro modelo de arquitectura de referencia cloud tenemos expertos, tenemos arquitectos que solamente se involucran en la parte de cloud. Pero realmente lo que hacen es trabajar codo con codo con dos áreas. Con uno, con los responsables de desarrollo de nuestro portfolio, nuestro hardware, nuestro software, nuestro servicio. O sea, la arquitectura es el resultado de la suma de todo nuestro portfolio. Pero sobre todo trabajar codo a codo con los clientes. Y de ir aprendiendo. Ir aprendiendo para poder implantar las soluciones que ya hemos estado anteriormente haciendo. Basado en nuestros sistemas, en nuestras mejores prácticas y algo muy importante, en arquitectura de referencia SOA. Seguimos trabajando, utilizando ese principio. Esto es un proceso de mejora continua. Nosotros tenemos, si pusiéramos nuestra arquitectura de referencia en el centro, veríamos que se alimenta por un lado de nuestras experiencias, los requerimientos que vamos teniendo del negocio tradicional. O sea, nosotros tenemos en un lado nuestro hardware, nuestro software, vamos creando, vamos aprendiendo en nuestras implantaciones, lo vamos incorporando a nuestra arquitectura de referencia. Con esa arquitectura de referencia cloud en el otro lado, trabajamos en proyectos de cloud. Y vamos teniendo nuestras experiencias, vamos viendo nuestros requerimientos y ellos los vamos incorporando a esa parte de negocio tradicional de hardware y de software. Es un ciclo de mejora continua para el que nosotros nos sentimos además muy orgullosos porque aprendemos y os lo podemos después plasmar a vosotros. Hay muchas lecciones aprendidas. Entonces, todo esto que he dicho es lo más importante, es un modelo sólido, robusto de arquitectura. ¿Qué es para nosotros? O sea, ¿qué es lo que forma la arquitectura de referencia cloud? Pues no es una guía, no es una guía que utilicemos para una implantación. Es un conjunto de documentación que puede ser considerada con vida propia cada uno de estos documentos, de estos libros. Y describen cada uno de ellos de manera muy detallada diferentes necesidades del cloud. Pero, al final, el conjunto de todo lo que es, es una descripción muy exhaustiva de cómo se puede acometer un proyecto para tener una infraestructura cloud. Pasándonos ahí con todo, con todo tipo de detalles de uso, los requerimientos no funcionales, lo que es necesario para la escalabilidad, para la seguridad y, sobre todo, para poder tener, para que podáis implantar los servicios que sean necesarios en cloud. Se van, bueno, diferentes documentos, van especificando requerimientos. Lo bueno, aparte buena de este modelo de arquitectura, es que al estar compuesto en diferentes módulos, cuando nos vemos en la necesidad de redefinir aspecto de alguno de estos módulos, podemos optimizar áreas en las que creamos que se puede hacer, se puede hacer en paralelo y lo de si conseguimos llegar a lo que los 100 años de vida que cumplimos el otro día como empresa estamos buscando, que es innovar de manera más rápida. Y así, muy importante también en la parte de arquitectura, pues, para no perder el ojo a todos estos módulos, nos basamos en principios. Nosotros tenemos una de las razones por las que existan los grupos de arquitectos dedicados a cloud, es que viene información por muchos lados. No podemos perder el foco de una serie de principios que es lo que van a conseguir esa unión entre los diferentes procesos de cloud. Está el principio de la eficiencia, que es muy importante. Está muy enfocado a la reducción de costes, pero realmente lo que nos pide es que existan métricas para poder optimizar totalmente el uso de los componentes, métricas que vieran cuánto tiempo llegamos a proveer un servicio, cuál es el coste de estos servicios. Otro principio bastante importante es la economía de escala, autoexplicativo, pero que se base sobre todo en identificar y apoyar elementos comunes a la hora del diseño de los servicios cloud. Es optimizar al máximo lo que ya tenemos, con los consiguientes beneficios en CAPES, OPEX y, por supuesto, en el tiempo de respuesta a la demanda de servicios que sea necesario para el cloud. Y otro principio bastante importante, muy unido a lo que se pide en un cloud, que es la estandarización, esto es una traducción un poco rara del inglés, que es el principio de ligereza. Y es que nos tenemos que apoyar en guías ligeras, infraestructura que sea ligera, políticas de gestión, normativas, procesos, que sean ligeros, porque si no, después no vamos a ser capaces de manejar de una manera correcta. Yo, por mi parte, pues simplemente decir, tenemos que exigir una arquitectura de referencia, nosotros estamos muy orgullosos de decir que tenemos una arquitectura de referencia más que probada para el desarrollo y la gestión de las soluciones cloud, que consideramos que es el acercamiento integrado, y que utiliza los mismos estándares, los mismos procesos, la misma tecnología, que nosotros llevamos ya muchos años trabajando en nuestro portfolio. Vale, ya. Perfecto. Sobre esto, esto lo decimos, luego volveremos, porque te quiero plantear una cosa, pero para seguir el orden, para seguir manteniendo la estructura, vamos a pasar al tercer ponente, porque lamentablemente el programa había previsto la participación también de Carlos González Álvarez de Lices, pero a última hora, ayer por otra vez, se excusó por razones que no, que le impedían estar aquí con nosotros. Entonces tenemos, vamos a un lugar de tiempo, afortunadamente, para invitar ahora a Gregorio Orrite, Gregorio Orrite, director de Estrategia de Negocio de Informática Corte Inglés, es de Ingeniería de Ciencias Químicas por Universidad Autónoma de Madrid y PDD por IES, y actualmente responsable de control de gestión de informática Corte Inglés hasta 2009, luego pasó a formar parte de la Dirección de Estrategia de Informática Corte Inglés, donde actualmente ocupa el puesto de director de Estrategia del sector privado. Bienvenido a Gregorio. También en esta estructura que hemos planteado así, pues con Gregorio lo hemos orientado en lo que es el área de Tecnologías y Servicios que espera esta mesa, pues en el ámbito de la seguridad. También antes en la exposición de Ignacio, en definitiva, el uso de los datos, el control de los datos. Entonces, la pregunta que le transmito a Gregorio es, ¿quién es segura que los datos que se manejan en el ámbito del cloud computing, o cuando los usamos estamos cumpliendo toda esta normativa que regula la protección de datos, la neurónica de protección de datos? ¿Cómo se instrumenta esto? Contanos algo. Bueno, ya hemos visto que las estructuras están correctas, dice IBM, parece que los fabricantes de software van a ir al cloud, aunque van más lentos, esto del cloud para los fabricantes de software, abandonar los modelos on-premise, pero bueno, van a ir. ¿Cuál es el problema? A mí me gustaría desmitificar los dos individuos que he comentado antes, Ignacio. Por un lado, la seguridad, y por otro lado, todo el tema de las legislaciones. En cuanto a la seguridad, me gustaría poner dos datos encima de la mesa. Uno de cada diez portátiles que hay en las compañías va a ser robado antes de doce meses. La proliferación de discos de USB en vuestras compañías es tremenda. Vamos, dicen que el 66% de los usuarios de USB los pierden, o se los roban, o los dejan tirados. Y además dicen estos usuarios que el 60% de la información que llevan en esos USBs es información corporativa y delicada. Entonces, ¿estamos hablando de seguridad? ¿Qué es más seguro? ¿Tener la información dentro de la compañía o tenerlo en un cloud? O lo que es lo mismo, ¿qué preferís? ¿Tener el dinero en vuestra casa o en un banco? Por otro lado, si hablamos de correo en la nube, nosotros, en nuestras compañías, tenemos administradores de correo que manejan cientos de correos nuestros, que tienen acceso a ellos, pero con un problema, que conocen a las personas críticas, conocen la información crítica, saben dónde se está moviendo y se pueden ir. Con lo cual, su capacidad, la capacidad que tiene la compañía de asegurar los datos es complicada. Esta es la realidad, vamos a desmitificar. Sin embargo, cuando nos hablamos de correo en la nube, la persona que está administrando el correo, está administrando cientos de correos, de cientos de compañías. Ni siquiera sabe quién es quién. Además, estos correos se encuentran en diferentes discos duros, además de enquistados, y que estén en diferentes servidores. Con lo cual, la capacidad de construcción de un correo es poca. Con lo cual, el tema de la seguridad, bien, pero desmitifiquemoslo. El tema de la legislación, a mí me gusta simplificar un poco los modelos. Entonces, ¿qué es el modelo cloud? Si el modelo cloud no es nada más que la intervención de un tercero para dar una serie de servicios y la apuesta de datos en una serie de data centers que se encuentran repartidos potencialmente por el mundo. Este es el problema. Este es el problema porque esto entra en contra del artículo 33.1, de la ley de protección de datos, que nos dice que no podrán realizarse transferencias, ni temporales, ni definitivas, de datos de carácter personal. Por lo tanto, cuando nosotros queremos subir a la nube determinados datos, pues debemos de indicar en qué país o país concreto se están alojados, y además estos países tienen una legislación o protección equiparable a la nuestra. Pero ya hay proveedores que han solucionado estos temas, porque ya desde el 2000, y debido a la dispersión de normativa entre la Unión Europea y los Estados Unidos, ya se firmaron acuerdos de puertos seguros. Este acuerdo de puertos seguros no es nada más que las empresas que se adhieran a este acuerdo, empresas y no estados, tienen una presunción de adecuación al nivel de la directiva de protección de datos. Con lo cual, ya estamos haciendo eso. O sea, la legislación, es cierto que va mucho por detrás de la tecnología, lo decía Ignacio, pero también es cierto que ya hay proveedores que están funcionando en este tipo de cosas. Y en cuanto a la seguridad, por lo que os he planteado, yo creo que hay que desmitificar un poco, porque al final hay más seguridad fuera, en la nube, conceptualmente, que dentro. Y esto es un poco lo que quería plantear. Y un poco como complemento a lo que dices, aunque se cumplan las normativas vigentes, ¿cómo se puede asegurar que nadie acceda a los datos o que los datos se utiliza para diferentes fines de los que están inicialmente previstos? Es lo que he planteado antes. Al final, la capacidad de salida de datos dentro de una compañía es mayor que en el cloud, porque el conocimiento de los que están manejando los datos es mayor dentro de la compañía que en el cloud. Es lo que he comentado antes, José. Muy bien, pues hasta aquí la exposición o la participación de mis tres compañeros de mesa. Por parte de la sala se me han transmitido una serie de preguntas que ahora que estamos en tiempo, yo tenía un par de ellas, pero por supuesto le voy a dar prioridad a las preguntas que nos han pasado y que a continuación voy a transmitir y les invito a que continúen trasladándonos las preguntas que crean oportunas. En primer lugar, una pregunta para César Martín, que dice, ¿cómo modificará SAP su política de licenciamiento para llegar al pago por uso flexible del cloud? Si hablamos de pago, ¿no? Obviamente, bueno, no estoy autorizado a responder mucho a esa pregunta. Entonces, lo que voy a decir puede que no sea cierto al final. De hecho, cuando he hecho la exposición pensaba haber comentado un poco que uno de los cambios en el cloud importante, obviamente, son las modalidades de licenciamiento. Entonces, ahora mismo lo que está previsto, obviamente, es pasar del esquema actual de licencia más mantenimiento a un esquema de tipo suscripción, ¿vale? De tipo pago por suscripción, por la métrica que se decida. Generalmente, en algunos productos se está planteando ya que sea por usuario, pero puede haber muchas más métricas. Pero, obviamente, esto puede cambiar y puede evolucionar, ¿vale? Y, entonces, puede haber diversos esquemas de cobro distintos, pues teniendo en cuenta también si hay facilidades para ampliación o personalización, pues que a lo mejor eso también tenga un coste o lo que sea. Esto es un poco ya especulación, ¿no? Lo que sí parece claro es que una de las cosas que rompe el cloud computing, sin lugar a duda, es el esquema de licenciamiento tradicional de muchas empresas, ¿no? Un licenciamiento basado en una licencia por un criterio concreto más una tarifa de mantenimiento anual. Y eso, obviamente, tiene pinta de que el cloud y los servicios y todo aquello que se ofrezca como software as a service o software on demand, pues cambia ese modelo, ¿no? Por otro tipo de modelo, ¿vale? Muy bien. Me pregunta, pero que va dirigida a los tres, ¿por qué de los tres? O los tres, si queréis participar en la respuesta. Dice, ¿consideran que falta un cuadro de bitácora que aglutine normativas, aspectos legales a la hora de acometer proyectos cloud? Sí. ¿Consideran que falta un cuadro de bitácora que aglutine normativas, aspectos legales a la hora de acometer proyectos cloud? Yo sé si existe un guión o algo. A ver, cada proyecto cloud, yo creo que lo he comentado antes. O sea, el contrato con el proveedor de servicios es fundamental. Ahí se debe, cada contrato es independiente, o sea, con características diferentes para cada tipo de cliente, tal, tal. Es cierto que no existe una carretera que nos... Es cierto también que el tema legal va demasiado tarde, pero bueno, yo creo que se puede solventar con contratos muy específicos y muy estudiados y con la poca base legal que tenemos ahora. ¿Algún comentario más? Yo, hombre, pues quería comentar un poco, es verdad que quizá falta todavía. En el caso de SAP, de momento, lo que se están elaborando son una serie de normas o de guías a la hora de seleccionar cuáles son los criterios que tienes que tener en cuenta a nivel de buscar cuál es el nivel de servicio que se va a cerrar con el proveedor de cloud. Y en este caso concreto, también se está avanzando en procesos de certificación de los proveedores de cloud, tanto en el de servicio como en el de infraestructura. Aquí, por ejemplo, me imagino que con IBM también hay parte de acuerdos que se van a ir avanzando. Y obviamente está en el interés tanto de proveedores de cloud como de SAP en ir cerrando cuantos más procesos de certificación sean posibles para facilitar todo este paso o implantación de soluciones en cloud. Y esto hablaría en cuanto a lo que es la parte de uso de infraestructura y tal, la parte de software as a service, pues es distinta y tiene más implicaciones. Las consideraciones que hay a nivel legal, por ejemplo, a temas de seguridad, pues también es algo que se va a vigilar que se tenga en cuenta. Pero aquí, como va a depender un poco de la situación de cada país y cada marco legislativo, pues es un poco todavía pronto para haber empezado a hacer alguna guía de ayuda para esto. Pero yo creo que sí está en el plan de SAP en ir creando algún servicio a nivel de consultoría para facilitar esta implantación de tecnologías de cloud. Y es una pregunta que antes, a raíz de la intervención de Isabel, lo pensaba, es decir, cuando hablabas y hacías referencia a la estandarización, ¿cómo combináis realmente, y luego por favor en la materia, lo que es la estandarización, la creación de, no es solo un estándar en términos de certificación o en términos de homologación de un producto, sino en términos de servicio, con lo que es la personalización del cliente? O sea, ¿hasta qué punto cloud tiene soluciones para todo? ¿Tanto para lo que es un producto estándar o para ser una solución totalmente personalizada? ¿Eso cómo lo veis? ¿Cómo lo combináis? Pues lo combinamos consiguiendo que nuestra arquitectura de referencia sea neutra, en el sentido de pensando en proveedor, pensando en tipo de tecnología, tenemos que basarnos en los estándares que hay ahora mismo en el mercado y no queremos crear ir las propietarias, estamos hablando de términos tan complejos como clouds híbridos, no podemos crear un cloud que esté basado en una infraestructura propietaria con un software propietario que después sea incapaz de conectarse y comunicarse con otro cloud. Entonces, es una política de, no es que seamos agnósticos, estamos muy orgullosos de nuestra infraestructura. Todas nuestras plataformas, por si son, se pueden poner en cloud, son virtualizables, compatibles, pero está claro que tenemos que ir, trabajamos con una arquitectura para hardware IBM, hardware no IBM, software basado en J2E, Java, web 2.0, para no encontrar ese tipo de... Exactamente. Muy bien, pues ahora ya sé que esta pregunta es del público, también para Isabel, ¿se puede llevar a nube todo tipo de tecnologías en alguna medida de relación a la polvo que comentamos? ¿Dónde marcarían el límite? La tecnología que vamos... Como IBM, toda nuestra tecnología se puede poner en la nube. El ejemplo podría llevar más susceptible a la gente un mainframe, que parece que nuestra arquitectura más propietaria tiene soluciones para cloud, las tiene. Toda la infraestructura se puede poner en la nube, pero realmente lo que va a ser necesario es saber qué proceso por encima, qué proceso de negocio es el que nosotros queremos tener en modo cloud. Y a partir de ahí iremos hacia abajo con la tecnología, el software, el middleware y el hardware y servicios. Muy bien, pues para Gregorio, dos preguntas para ti. La primera, ¿son los proyectos cloud aptos para todo tipo de empresas? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay un entorno de compañías, que es el mundo de la pequeña y mediana empresa, que el mundo cloud le puede dar una potencialidad tremenda. Porque mediante este tipo de... o mediante este entorno, pueden acceder a tecnologías que de otra forma no podrían acceder. Y aparte, en el entorno económico nos estamos moviendo en estos momentos, en los que la capacidad de crédito cada día se estrecha más. Por lo tanto, las necesidades operativas de fondos de las compañías se tienen que dedicar a lo que se tienen que dedicar, que es a operar. Las inversiones son difíciles de hacer, tanto en las grandes como en las pequeñas. Pues un modelo de negocio como es el cloud va a permitir liberar inversión a las compañías y que puedan seguir creciendo en tecnología y, por tanto, crecer sin necesidad de inversiones, simplemente con pagos por uso y este tipo de cosas. Con lo cual, sí, yo creo que es para todas las compañías, pero creo que a la pequeña y mediana empresa, que es la gran parte de la empresa de este país, pues le puede dar una potencialidad tremenda. Pues casi me has contestado a la segunda pregunta, porque la segunda pregunta, en efecto, queda complementaria y quizás te la tendrá que haber planteado. El tema de la conjunta, decía, en el caso de las pymes, ¿cómo piensan que va a ser la adopción? Bueno, yo creo que nosotros y nuestros clientes, bueno, ya lo ha dicho Ignacio, o sea, hay determinados modelos de cloud que, bueno, que ya la empresa pequeña y mediana se los plantea como, como es que es algo que tienen que adoptar para subsistir, o sea, son empresas que están pensando ya en crecimientos incluso internacionales, algunas de ellas, y los modelos de cloud computing, pues le ofrecen la posibilidad de poder crecer o de crecer en algún momento de forma flexible. Y esto es obvio para las pequeñas y medianas, no te quepa la menor duda que la adopción va a ser muy rápida. En las grandes, creo que también, por temas de eficiencia, de reducción de gastos y demás. Bueno, ya te he contestado, yo creo que sí. Muy bien, bueno, pues seguimos con una nueva ronda de preguntas que me llegan. Esta es para César. O sea, ¿cómo están planteando a sus clientes del modelo tradicional de licencia de la migración? Bueno, es lo mismo que antes, ¿no? Yo no sé, es parecido. Hasta que odias el precio. No, es lo mismo que antes, o sea, no hay mucho cambio, ¿vale? Solo el plantear que hoy antes era un modelo distinto, claro, que no tiene las soluciones de la nube, pero es que está muy por determinar ciertas cosas, ¿vale? O sea, en los casos reales de que era mismo, obviamente, por ejemplo, los clientes fuera de España que tienen Business by Design, se está cobrando con un modelo de pago por usuario y por uso, sin coste de mantenimiento y sin licencia de uso, ¿no? Pero que, obviamente, muchas, muchas cosas por determinar. Por ejemplo, no es tan claro tampoco si habría cambios, por ejemplo, en el caso de plantear una arquitectura en nube híbrida, ¿no? Es decir, parte de infraestructura en no-premise, parte de infraestructura en nube, ¿no? En ese caso, obviamente, posiblemente el modelo de licencia sería similar al actual y a lo que habría que comentar el coste que tengamos el acceso al servicio del proveedor de la nube, ¿no? Pero estamos hablando de distintas aproximaciones según el tipo de servicio de nube que se use, ¿no? Si es por parte de infraestructura o estamos hablando de esos buenas asesinos, ¿no? Yo no le he acertado, es malo. Muchas gracias. Bueno, no me dicen para qué, con lo cual interpreto que es para los tres. Sí, en vuestra experiencia, está claro que es para las tres. En vuestra experiencia, ¿creéis que hay un cambio de mentalidad de desarrollo de sistemas, ya que con el cloud se puede dar menos prioridad a la optimización del sistema por la capacidad de adaptación del cloud? No sé si la entendía bien o la repito. En vuestra experiencia, ¿creéis que hay un cambio de mentalidad de desarrollo de sistemas, ya que con el cloud se puede dar menos prioridad a la optimización de sistemas por la capacidad de la adaptación del cloud? Bueno, es una... es... Sí, es para ustedes, porque ahora... Yo creo que es una buena pregunta el pensar que puedes, sobre todo ligar a lo mejor al planteamiento que se hace en cuanto a desarrollo, pensando que obviamente es un criterio importante ahora plantear que el desarrollo tiene que estar optimizado para evitar, digamos, el que sobrecarga el sistema y tratar de optimizar el uso de los recursos que se hacen, ¿no? Y planteando que en el cloud quizás este problema no sea tan importante, porque se entiende que el... bueno, no es que sean ilimitados, pero los recursos son ilimitados, o al menos la gestión de los recursos no es algo que nos importe, ¿no? Entonces, el... yo no sé si es un cambio de mentalidad, lo que sí que es evidente que el... que ese cambio de mentalidad, o sea, un cambio de mentalidad en este aspecto concreto, ¿no? Que a lo mejor implicaría una pérdida de calidad en el desarrollo, no lo sé, ¿sabes? En cuanto al desarrollo de cliente, entiendo que se recibe un poco aquí esta pregunta, ¿no? Lo que sí que es evidente es que hay que ir a un cambio de mentalidad para muchos aspectos del cloud, sobre todo pensando a lo mejor en lo que son nuestras exigencias en cuanto a personalización del software, ¿vale? O sea, es decir, el cambio de mentalidad tiene que ir también pensando en que, bueno, sobre todo en los modelos de software, de donde mano software as a service, ¿no? El aceptar, digamos, más lo que viene, ¿vale? Y la capacidad de personalización de lo que viene sin tratar de exigir un desarrollo en medida, ¿no? Una cosa, una adaptación concreta a las necesidades inmediatas que tenemos, ¿no? Y obviamente en cambios de mentalidad, pues, yo creo que va a dar mi palabra de mucho de esto, ¿no? Porque hay muchos cambios de mentalidad que se requieren para adaptar lo del cloud. Es que me voy a dir algo a vosotros. Yo tengo una pregunta, la pregunta siguiente es para IBM y SAP, aunque yo creo que alguna medida el regolio lo ha avanzado un poco antes, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cuál es el principal mercado objetivo desde el punto de vista de marketing para claras corporaciones, pymes, estados, individuos? En alguna medida ya habéis contestado, no sé si queréis ampliar algo más o... Yo creo que casi, casi con los comentarios anteriores sobre grandes corporaciones y pymes hemos contestado. Bueno, como está también dirigida a SAP, yo pienso que el cloud computing es para todos. O sea, no hay un límite ni nada, es para todos y casi cualquier cosa se puede plantear en cloud, ¿no? Entonces, aquí estaría a ver quién es más valiente para adaptar ciertas cosas, ¿no? Y nace al principio de un ejemplo típico del cloud que es la adopción del correo electrónico. También lo ha mencionado Gregorio, ¿no? Como uno de los criterios de seguridad. Yo creo que, por ejemplo, para una pyme va a ser mucho más fácil pensar que uno de los servicios que puede poner cloud ya mismo es el correo electrónico. Un análisis sencillo le puede dar cuenta que puede limitar muchos costes internos, tanto sistemas como almacenamiento del correo, como seguridad, como comunicaciones, pasando todo el tema del correo al cloud. Y eso, obviamente, para el individuo es evidente, ¿no? ¿Quién no usa Hotmail o Google Mail o cualquier servicio de estos? Hay cosas que son evidentes y que a lo mejor la empresa pequeña es más flexible empezar a adoptarlo ya y también ocurre con algún tipo de software de gestión, en el que es mucho más rápido la empresa pequeña va a tener menos trabas mentales para empezar a adoptarlo que la empresa grande que se tiene que plantear esto en una convivencia entre la infraestructura de IT y cómo hace un balance entre lo que tiene la infraestructura de IT y lo que va a contratar como servicio en cloud. Bien, esta es una pregunta que me dirigen a mí. Dice, ¿cómo afectará el sector TIC la adopción del cloud computing? ¿Cómo debe prepararse el sector TIC para evolucionar los modelos de negocio? Bueno, como dije, yo contesto por si queréis aportar algo, por supuesto que encantado, ¿no? Bueno, pero ¿cómo afectará? ¿Cómo lo vemos? Yo creo que, bueno, para no decir mucha redundancia, todos sabemos que va a ser una auténtica revolución, que está siendo una auténtica revolución. Por matizar algo a esa respuesta tan obvia, que es la razón también de que estemos aquí, sí que, en mi opinión, y esto es una opinión muy personal, creo que no va a ir tan rápido en algunos nichos como en principio podía pensar. La PYME siempre es el gran reto de este país. Yo pongo el ejemplo de hace unos años. ¿Cuánta gente me venía en Asimilet diciendo, el e-learning, la solución para la formación en la PYME? Absoluta. Y tiene su lógica. Es decir, estamos hablando de empresas, 10, 15 trabajadores, que no tienen, a lo mejor, sistemas redundantes, y que el e-learning les da flexibilidad, palabra que los cloud computing los abren mucho, y ahorra de costes. Palabra también, el cloud computing es casi la característica principal. Accede a un producto de manera fácil y barata. Ideal para la PYME. Absolutamente ideal. Bueno, el primer año que lanzamos los planes de formación de e-learning, un auténtico fracaso. No se los apuntaba nadie. Lo cual quiere decir que las cosas no se ven, algo que ustedes saben seguro mejor que yo, las cosas no se ven por sí solas. Hay que venderlas y hay que convencerlas. Actos como hoy, otro tipo de actos, pues son necesarios para realmente convencer que el cloud computing pueda aportar la solución a determinados nichos. La gran corporación, yo creo que lo tiene fácil, lo tiene claro, y percibe mejor que nadie esa flexibilidad, es ahora de costes. Yo creo que va a afectar el cambio de modelo a todo el sector. No va a ser tan rápido en algunos nichos de mercado como puede ser la PYME, y realmente los modelos de negocio ya están cambiando, ya están adaptando, y lo que estamos comentando hoy es de aquí. Y por no dejar mal al e-learning, pues a los tres años fueron de tiro de éxito. Y ahora damos una cantidad de cursos de e-learning enorme, y es casi que así una base principal. Quiero decir que las cosas en un principio tienen su lógica, pero que hay que venderlas también, y hay que realmente adaptarlas y colocarlas. Y creo que el cloud computing, al menos en ese nicho de PYME, pues también tenemos una labor de culturalización, de convencimiento y de concienciación de esas PYME. Y esta, si queréis aportar algo, pero vamos a hacerla, PYME. Yo aquí aportaría, a ver, si querés llamarte la contraria. No, no, pues voy a decir que es una opinión muy personal, lo he dicho, esto no resulta un estudio que hayamos hecho, la metí que hay profundo, ni mucho más. Aquí muchas veces hay que intentar ver un poco en terminología a lo que nos referimos como la adopción del cloud computing. Si pensamos en cuántas empresas serán capaces, partiendo de un entorno, como dirían, poco maduro, pensando en lo que es la madurez en cloud computing, ¿van a ser capaces de tener todos sus aplicativos y servicios en la nube? Pues no serán las pequeñas empresas. O sea, la implantación de todo tu IT en modo cloud computing, no van a hacerlo todas las empresas de manera rápida, pero que no se nos olvide que existe también la posibilidad de acceder a los servicios en modo cloud dotados por un proveedor de servicios cloud. Y para eso, eso se puede hacer. Lo se puede hacer ya en muchos entornos, en muchos volúmenes de compañía. Entonces, ahí hay que matizar. También hay que matizar qué quieres hacer en tu camino cloud. No hay por qué pensar siempre en la gran... Y a nosotros de IBM nos gusta mucho jugar a las grandes ligas, pero tampoco hay por qué pensar que solamente vas a ser cloud si haces los diez pasos. Cualquier camino que... Ese paso que hagas, aunque sea una consolidación, una virtualización, es subir en la escalera de la optimización y te va a repercutir a ti beneficios. Porque yo, quizá la mi contestación es que sí se puede hacer desde ya en diferentes niveles. Muy bien. Bueno, o sea, cinco minutos y tres preguntas. Seguro que nos da tiempo. Vamos a ver. Esta va dirigida a los tres. ¿Qué opinión tienen del eCloud? ¿Qué respuesta se espera de otros proveedores de servicios cloud? No se me ha puesto... Se lo ha hecho yo. Bueno, el eCloud es el servicio de Apple, ¿no? ¿De dónde se refiere a eso? Yo tengo la opinión... Claro, eso ya está... Bueno, yo lo primero que opino ahí es que, obviamente, Apple tiene una capacidad de llegar a mucha gente. Entonces, el concepto es que no llega a la gente y de repente lo comenta Apple y llega a la gente. Y eso es importante. Y en segundo lugar, pues, Apple ha tenido una reacción muy rápida, bueno, muy rápida relativamente, relativamente a la hora de darse cuenta de que a nivel, obviamente, de usuario final, porque el servicio no está pensado, obviamente, de momento, no es una cosa que sea a un nivel de empresas o de software de gestión. Estamos hablando del usuario final y de sus documentos personales, ¿no? Y entonces, darse cuenta de que esa gestión de los documentos puede hacerse de forma centralizada, facilitando la vida al propio usuario para que las cosas no las tenga que sincronizar a mano. Ahora que todos tenemos muchos dispositivos en los que nos gusta acceder a toda nuestra información, pues, es un movimiento inteligente. Y también es inteligente el hecho, por parte de Apple, de incrustar eso en el sistema operativo o los sistemas operativos, de forma que el usuario no va a ser ni siquiera consciente de que lo tiene, sino que va a ser un hecho, ¿no? O él tiene eso. Había proveedores que daban ese tipo de funcionalidad ya y, de hecho, muchos ya los usamos, ¿no? La diferencia está un poco en el acceso a eso. Es decir, ahora mismo lo tienes que hacer como decisión tuya, el configurarte tu sistema para que tengas un servicio de cloud personal, ¿vale? Y Apple te lo va a dar como algo preparado ya en sus dispositivos, ¿no? Con lo cual significa la adopción de eso por mucha más gente, a priori. Entonces, eso yo creo que es el... En lo que es el puro entorno Apple, ¿no? Porque yo creo que la relevancia de momento para el entorno que estamos hablando hoy aquí no es muy grande todavía, porque obviamente todos sabemos que Apple tiene la capacidad de meterse en todas partes sin que la inviten. Y entonces, obviamente, llegará también eso a afectarlos, ¿no? En algún sentido. Eso es un poco como lo veo. El resto de los proveedores yo creo que no tienen tampoco que preocuparse en exceso, porque queda mucho nicho y mucho margen para hacer cosas de mejor calidad o que atiendan a necesidades que Apple no lo quiera cubrir. Y, por tanto, no tienen que preocuparse, en mi opinión, para nada. Al contrario, ¿sabes? Yo creo que van a haber un impulso por lo que has comentado tú, ¿no? Más gente habla de ello, pues... Pero, bueno, es mi opinión. Dos preguntas y terminamos. Sí, sí. Estamos ya en el límite. También para César, ya sí le pido una respuesta rápida. Las herramientas de gestión están perfectamente definidas para medir exactamente el consumo de recursos mensuales de los clientes, pago por uso. Las herramientas de gestión de SAP, en concreto, la pregunta va por ahí, ¿no? Está bien. Porque entiendo que va por las herramientas de gestión de SAP. Y entiendo que te refieres a la parte de lo que he comentado un poco del landscape management. Bueno, me refiería un poco a SAP. Sí. Un poco a nivel genético. Si realmente el cliente se puede sentir confortable y que va a pagar lo que realmente está haciendo. Claro. Bueno, yo, en cuanto a SAP, lo que he visto de esta herramienta es que en principio sí, que la medida es correcta del uso que se está haciendo y que sí del sistema. Y en cuanto a en general, yo me fío también bastante. ¿Vale? Eso es un poco lo que comentaba Gregorio, ligado a la seguridad. Es decir, en el cloud, la gestión del correo electrónico es más segura. Bueno, pues posiblemente sí. Y yo me fío más porque hay realmente bases técnicas que me permiten pensar que ahí no hay mucha más capacidad de gestionar eso bien. Y en cuanto a los criterios de medida, evidentemente hace falta dos cosas, confianza y relación contractual. Que hablaba al principio de eso, Ignacio, como uno de los puntos claves. Yo personalmente pienso que sí, que los datos que da, por ejemplo, ahora mismo Amazon, a nivel de que te suscribas a sus web services para temas, por ejemplo, de almacenamiento, que te va cobrando por terabytes que vas utilizando y tal, yo pienso que esas medidas son correctas. Pero obviamente todo esto va... Es algo que hay que determinar a nivel contractual también y es parte de las barreras mentales que tenemos que ir rompiendo a la hora de entender la aceptación del cloud. Y ya la última también para usted, cualquiera que quiera escuchar. ¿Hay algún case study que permita determinar el ahorro potencial de trabajar en cloud? ¿Algo parecido? ¿Conocéis algún caso? Bueno, a mí no me gustaría hablar aquí de proveedores, de nada de esto, pero es una clara pregunta. Hay compañías como Gartner, Forrester y demás... Bueno, en concreto voy a decir una que no está aquí, Forrester. Yo he leído hace dos días casos de estudio de Forrester en los que plantean en compañías concretas ahorros en el tema de correo de en torno al 20% y al 30%. Pero sí, sí hay casos que se pueden encontrar en cualquiera de estas compañías, tanto en compañías como Gartner como compañías como Forrester como compañías como IDC, si estáis acostumbrados a leer este tipo de artículos. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Estamos justo tres minutos más del tiempo previsto para la pausa café, así que les invito al café. Gracias a todos, a mis compañeros de mesa y a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.